En Nicaragua se han logrado disminuir los delitos de violencia intrafamiliar debido a las leyes que se han aprobado y que han venido a crear una conciencia pública, dijo el diputado Carlos Emilio López, miembro de la Comisión de la Mujer, Niñez y Adolescencia. Yo creo que estas leyes han venido en primer lugar a crear una conciencia pública que agredir a una mujer, a un niño, niña o a cualquier miembro de la familia constituya un delito. Antes no teníamos esa conciencia, antes los medios de comunicación, si leemos las notas de prensa, normalizaban y naturalizaban los actos de violencia, la opinión pública, en la comunidad igual pasaba. Hoy en día hay una conciencia nacional que lesionar el cuerpo, la dignidad o la integridad sexual o la vida de una mujer es un delito. También podemos decir que hay un proceso de judicialización. Son muchos los casos que son llevados ante los tribunales de justicia y que los victimarios son detenidos, procesados y sancionados. Hay una gran cantidad de personas privadas de libertad en el sistema penitenciario, producto de haber cometido actos de violencia contra la mujer o contra otros miembros de la familia. También hemos logrado disminuir el fenómeno de la violencia, los índices, las estadísticas que presenta la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Nos dice que los delitos relacionados a la violencia sexual, los delitos relacionados a todo tipo de delitos relacionados a abusos, trata de personas y otros delitos, han disminuido gracias a este marco jurídico y a este sistema de valores que hemos venido promoviendo en Nicaragua. López agregó que el tema de género es parte de la currícula educativa. Desde los contenidos de las clases, en todos los subsistemas educativos, inclusive el tema de género, ahora es parte de la currícula educativa. Hoy los niños, niñas y jóvenes de Nicaragua se forman y se educan en el respeto a la vida de las mujeres, es decir, el cambio de la cultura de violencia, ahora en Nicaragua la impulsamos desde el sistema educativo. Sin embargo, mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan 60 femicidios en lo que va del año. Noticias 12, Darlen Tellez.